Música Cada vez que se agarraron a piña Cada vez que se agarraron a piña Ah, mirá que bien No le pegaron 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien, Nico! ¡Bien! 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 ¡Fuera Chile! ¡Fuera Chile! ¡Gol! ¡Gol! Tenés que pedir que se traigan en Quitapega de Alemania. ¡Claro! ¡Dicen que es bueno! ¡Claro! ¡Ah, jugó en... Habrá traído! Sí, ahí, es que ya. No, la que tiene en ferro es cemento hoy. Ya está, Mariano, ya está. Sí, ahí, es que 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 ya está. bien, para mí dale ¡Vale! ¡Qué baciato! ¡Vale! 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 Gracias. Gracias.